Salmo 91. Oración poderosa. El Salmo 91 nos presenta a Dios como nuestro refugio en medio de cualquier situación y nos muestra que en Él podemos confiar. En el mundo acelerado y caótico en el que vivimos, a menudo nos encontramos buscando respuestas y orientación. En nuestra búsqueda de significado y verdad, a veces nos encontramos perdidos en un mar de información y opiniones, sin saber a dónde recurrir para encontrar sabiduría real y duradera. Pero en medio de la confusión y el ruido, hay una fuente confiable de conocimiento atemporal, la Palabra de Dios. El libro de Proverbios, una colección de sabiduría antigua y eterna, brilla una joya en el corazón de las Escrituras. En Proverbios 2, encontramos una guía valiosa sobre cómo cultivar la sabiduría divina en nuestras vidas. Este capítulo nos presenta un camino claro y concreto para encontrar la sabiduría de Dios. Una sabiduría que no sólo nos ilumina intelectualmente, sino que también transforma nuestro carácter y nuestras acciones. Así que únete a nosotros en este devocional, mientras exploramos y desestañamos los tesoros de la sabiduría que se encuentran dentro de sus versículos. Descubriremos cómo la sabiduría de Dios puede iluminar nuestros caminos, guiarnos en nuestras decisiones y brindarnos una comprensión más profunda de su voluntad para nuestras vidas. A medida que nos sumergimos en este viaje a través de la oración, prepárate para ser inspirado, desafiado y transformado. La sabiduría divina está al alcance de todos aquellos que la buscan con sinceridad y humildad. Empecemos este viaje de oración juntos, con corazones abiertos y mentes receptivas, listos para recibir la sabiduría que sólo Dios puede dar. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien conjearé. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Padre amado, tú sabes lo que me traerá este día y lo que sucederá el resto de mi vida. Pongo en ti toda mi confianza sabiendo que tú me acompañas en todo momento. Señor, mi anhelo es glorificarte en todo lo que hago. Guíame, por favor. Ayúdame a vivir dentro de tu voluntad y a recordar la salvación y la vida eterna que me has concedido a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, por revelarte a mi vida. Tú eres el único Dios verdadero. Quiero llevar a otros tu mensaje de salvación. Anhelo que todos mis familiares y amigos te conozcan. Ayúdame a ser más efectivo en mi forma de alcanzar a otros para tu reino. Gracias, Señor amado, porque tú me conoces desde antes de yo nacer. Gracias porque me has dado la esperanza de la vida eterna y es por eso que puedo vivir día tras día con la confianza de que estaré contigo por toda la eternidad. Te alabo y te glorifico hoy y por siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, amén. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Este Salmo nos representa una condición esencial para adquirir la sabiduría de divina, la receptividad del corazón y la disposición para escuchar y obedecer. La sabiduría de Dios no se encuentra superficialmente, requiere un compromiso profundo y una búsqueda apasionada. Imagina un tesoro escondido, no se revela aquellos que pasan de largo apresuradamente, sino aquellos que excavan con paciencia y determinación. En el nombre de Jesús, Amén. 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 Amén.